Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy le traigo un truco y el truco consiste en ver los detalles del hardware de mi computadora desde la línea de comando. Por supuesto, si usted usa un entorno gráfico como Genome, KDE, XFCE u otro entorno gráfico, también es posible ver los detalles de hardware de su computadora a través de las herramientas que nos ofrecen estos entornos gráficos. Pero digamos que usted tiene un servidor, un servidor que solo lo ha instalado con interfaz de texto, por lo tanto necesita ver la información del hardware y entonces allí no están disponibles estas herramientas. Por lo tanto tenemos que echarle mano a la línea de comando y ver los detalles usando herramientas como DMI, DECODE, LSPCI y LSUSB, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. La primera herramienta que vamos a ver es DMI, DECODE y para ello hay que ejecutarla como ROOP. Y como pueden ver aquí tengo toda la información del hardware de la computadora, incluyendo la información relacionada con el procesador. Incluso tenemos la información relacionada, vamos a ir al principio. Tenemos información relacionada con el BIOS, tenemos información relacionada con el manufacturador del producto, con, tenemos información relacionada con la tarjeta madre, o sea el board con el chasis. Y ya vimos también con el procesador, entonces tenemos toda esa información aquí. También podemos pasarle una línea, opciones cuando ejecutamos. Por ejemplo, si yo quiero tener información del board, lo hago de la siguiente manera. No, tengo que buscar el tipo. Vamos a buscar MANDMI para ver el tipo de code. Y entonces le podemos pasar la opción menos T, le podemos pasar BASEBOARD. BASEBOARD. Y ahora sí tenemos información de la tarjeta madre. También podemos tener información de los procesadores. Como pueden ver aquí, me saca toda la información de los procesadores. En mi caso, mi computadora es un Core i7. Aquí tenemos todo el conjunto de instrucciones que soporta este procesador. La versión, la velocidad. La velocidad máxima es cuando usted puede hacerle overclocking al procesador. La velocidad actual. El socket. El socket creo que está por acá arriba también. Aquí. Y entonces toda esa información la tiene disponible. O disponible. Otra de las opciones que puede pasar es caché, slot, chasis. Y aquí tiene todas las opciones de esta herramienta. La otra herramienta que queremos ver en el día de hoy es LSPCI. Y esta si no necesita ejecutarse como ROOC. Y bueno, aquí también tenemos información del hardware de nuestra computadora. En este caso nos dice que el CPU es de la octava generación. Que tiene ocho núcleos. Este es el nombre en clave del procesador. Aquí tenemos información relacionada con la tarjeta gráfica. Y así tenemos toda otra información importante. Y el último comando que queremos ver es LISUSB. Que también nos da información importante sobre el hardware de la computadora. En este caso todos los puertos USB. Y en este caso yo tengo un disco duro externo. Que es un Wester Digital. Tengo una memoria Flash Kingston. Y bueno, también todos estos puertos USB. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Es lo que quería mostrarles en el día de hoy. Y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres. LISUSB. 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 LISUSB.